¡Ajá! ¡Venga, venga! ¿Qué haces, bro? Que yo no sé llevar esto. Guille, por tu madre, llévalo bien. ¿Qué no sé llevarlo? ¿Cómo se lleva, bro? Explícame loco. Yo no sé llevar esto, hermano. Dale gas, suelta. Madre mía, que te vas directo a ruina. Me muero. ¡Eh! ¡Que me ha echado a mí también, bro! No entiendo. ¿Estás vivo? Sí, sí. Bro, bro, sigue el globo, sigue el globo, bro. Que me he caído yo también, bro. Y me levanta instantáneo. ¿Pero qué está pasando, bro? Bro, tío, yo flipo, tío. ¿Dónde está el globo? El globo, el globo, Guille, el globo está aquí. No, el que está harto de globo. El globo, Guille. Bro, ¿qué? No para de dar vuelta al globo. Y me han looteado, ¿sabes? Voy a 30 de vida ahora, bro. Sube, sube. Sube, sube, sube. Nos van a matar, bro. Sube, sube. Nos van a emparelar. Sube, sube, bro. Tengo miedo, Guille. Bro, no te muevas, no te muevas. Quédate como un palote. Bro, que estaba dándole a pagar y encendé y manchado eso, para afuera. Bro, eso es Sam seguro, bro. Ahí hay Sam seguro. Bro, 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 bro. ¿Dónde? Ya está. Yo me voy andando, bro. Yo me voy andando. Bro, 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 bro. Yo me voy andando. Quita, quita, quita. Quita, desgraciado, que nos matan. Bro, estamos bustos. Ya está. Me han matado. Y a mí también. Bueno, gente, un placer. Tengo el culo escogido. Corre, corre, Willy. Voy a morir, no llego a casa. ¿Tú qué llevas encima? Yo nada. 300 de tela. Alijo. Si estoy en la de casa, chavales. Si es que ya lo que me renta llega a casa. Bro, un scrappy. Mamá su, que va directo para ti. No, no, no. Se viene el raid. Se ha caído uno. Se ha caído uno. Se ha caído uno. Lootealo. En la nuclear, bro. ¿Dónde se ha caído? En la nuclear. Disparo a mi derecha. No se habrá caído, tío. ¿No hay voz, bro? ¿O sí? Ah, sí. Sí, 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 sí. Nada, ni te rayes de una. Súbete. Se están bugueados, hermano. No se menean. Por eso. No tiene una piedra. Un cuchillo. No, tío. Hola. Buenas. Oh, una botella de agua. Eh. Dale con la botella. Eh. ¿Quieres agua, amigo amigo? ¿Quieres agua? Pásese en el culo, guille. En el culo, en el culo. Eh. Eh. No funciona. No funciona. Oh. Oh. Primera caja airdro. Vaya server, bro Hay un poco de buje en el server ¿Otro airdro? ¿Muy fresco? No me digas que está abierto Todo abierto ¿Y eso? ¿Cómo está Faire, hermano? Que se rompen los dos allí Que se ha roto el de ese allí Bro ¿Dónde hay que ir? Hay que ir, han explotado Allí, allí, allí Ha desaparecido y todo, ¿no? Llevo un buzo Sí, sí, sí Ha desaparecido Hay que ir Vamos, vamos Llevo un buzo, hermano What the fuck, bro Espera, te pido esto Que se ha chocado Se ha chocado ahí un chinus Con otro chinus, chavales Vamos What the fuck, tío Eh Eh What the fuck Mira, mira Mira Mira, bro Bro, bro, pero Mira cuánto, mira cuánto Mira cuánto What the fuck Hermano, hermano, hermano Mira, mira, mira ¿Qué ha quedado? Es que me ha hojado Que me ha hojado Que me ha hojado, Guille No estás hoja Mira cuánto, bro Que me ha hojado, que me ha hojado, Guille No estás hoja No estás hoja No estás hoja, que yo buzo, yo Están aquí dos chinús juntos El irri El irri, bro El irri Aquí otro Ala, qué pila Qué pila, bro Pistola clavo este Revísalo bien, eh Más bala Más bala este Un cuchillo Qué guapo, bro Qué guapo Qué guapo, chavales ¿Qué hay aquí abajo? Veo algo aquí abajo El chinú Es amazing, bro Nueve minutos La caja Caja verde aquí Corpo de AK Muscle Cargado ampliado Otros dos satchel Y M92 De putos locos, bro Voy a vaciar, ¿vale? Dale, yo estoy abajo Prefiero un C4, la verdad ¿Qué es? Bro, me tienes que ayudar ¿Qué es? Que se me menea mucho el arma cuando apunto, tío No entiendo ¿Tienes hueco? No Pues tienes que lutear, bro ¿Tú qué es? ¿Tú qué es, bro? Mira Pa' mí Casco lobo Pantalón saco ¿Por qué sale la caja así? Porque es el saquito de una barca Ah, vale Tenemos otra casa en la marxaliz también, ¿eh? Mira Un oso Sí, esa es la que te he dicho Un oso ahí, bro ¿Eh? Me ha tirado, ¿eh? Ah, que eres tú, ¿no? No, 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 no Bátalo El vecino Me mata, bro Por dejar de disparar, tío Creía que eras tú, tío Va un tiro, va un tiro, bro El vecino, ¿no? Se me ha tirado Bro, me creía que eras tú, tío Que no estábamos en grupo o algo Lo he podido matar de sobra, hermano Lo he podido matar, pero vamos De sobra Pues se ha llevado el airdro Se ha llevado todo Pues mientras no lo pida Está ahí todavía Y quiero ver Para dónde tira De todas formas Me ha reventado, loco Porque ya ves tú Un LR Voy a por ahí, ¿eh? Un LR Sin cura Sin... Al menos holo Vamos a hacer la de la aguililla Se ha ido por la costa, ¿no? Sí Por la costa A ver si lo vemos Y le hago la aguililla Y lo ha matado tú por detrás Uh Ya está Hermano Ya está el campero, tío ¿Estás a ti? No, no, no Está disparando a la... A la esta Al pesquero Míralo, ¿eh? ¿No es ese del agua? Me ha dado, ¿eh? Me ha matado Bro, tío ¿Qué p***o ha ido Les voy a pegar a eso? Bro, qué asco me dan, tío Me ha dado, ¿eh? ¡Hola! Este es, este es, Guille Lo lleva todo, creo Coge un arma ahí Un arma ahí atrás Píllala Bro, me ha petado ¿Dónde está el arma? Ahí delante Un semi Píllalo Vale A Tommy A mí me ha dado también Estoy tocado, ¿eh? Toma balas de Tommy Llevo atrás a Tommy este, ¿eh? Viene alguien, creo, ¿eh? Uno aquí Me ha tirado, ¿eh? Muerto también Estoy de atrás de la casa, Wanda Hay una barca ahí enfrente, Guille Tengo los Toma, tela Cúrate Yo creo que viven por aquí Mira ese, se va Bro, ¿será que el arma este y todo, eh? No la veo Una pistola semi, creo que Revolve Pero espérate, bro Barca con dos tíos Triple mocha, triple mocha Uno, uno lo ha reventado, bro Creo que he muerto, ¿eh? Muerto, muerto Ve ilustre a buceando ¿Tienes buzo ahí? No Pero nadando, ves nadando Toma un hasi, bro Sigue campeando la rata, tío Es que no sé Si voy para allá me va a matar, ¿eh? No, nadando no te va a dar, bro Coge aire, te sumerge Coge aire, te sumerge Que te ahoga, bro Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bro, 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 bro Bro, 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 bro Bro, que te ahoga, bro Nos vamos, ¿eh? Ahora venimos con buzo A ver si pillo la barca Vámonos, Guille ¡Que no pillo la barca! Me ha tirado, tío El del port Bro, ven con buzo desde casa Me ha matado Me ha matado Viene uno buceando, tío Bro, yo no sé lo que iba a dar tuyo No, no, no me he ido Pero iba alguien nadando ya Un C4 ¿Qué dices? Sí, sí, sí Pues dímelo, bro Que hay un C4 Y lo cojo y me voy, hermano ¿Eres tú de afuera? Acabo de salir de la casa Pues el vecino va delante mía, ¿eh? Me va a matar Le disparan De la orilla, bro Pero sé Yo también estoy muerto Estoy muerto, Guille No te puedes meter por detrás de la casa Me ha matado Me ha matado, bro Le he metido cinco balas, tío Los vecinos se lo están cargando a ellos, ¿eh? Ya, pick me, dude Pick me ¿Está alguna puerta abierta, Guille? No, no podía cerrarla, tío Bro, todo lo que me han quitado, tío Son los que viven aquí al lado A estos tíos Nada, ya me iba a poner en plan enfermo azufre, ¿eh? Aquí no vamos a avanzar con todo esto aquí al lado, bro No, yo de aquí no me voy, pero... Solo queda uno, ¿no? Si te cargaste al otro, sí Eran dos los de aquí Que no tengo balas, tío No voy a poder hacer nada Vivió 20 de vida Está todo en el suelo, creo, ¿eh? Yo estoy yendo al cuerpo del agua ¿Tú crees que se lo llevaron? Ahí viene el otro Hermano, ¿y cómo vienen los tíos a esos de esa casa? Ahí tenía el teaming, tío Pues se han forrado Si quieren nos pueden rayar de asco lo que se han llevado, creo yo, ¿eh? ¿Qué se han llevado? Un C4 y uno... ¿Qué llevabas tú en el cuerpo del otro? Estas dos tarjetas azules, una roja, muchas curas Bueno, tampoco... Yo llevaba tarjetas rojas... Es que es imposible A 20 vidas me matas, tío Me he matado A 20 vidas me matas ¿Y en los cuerpos aquellos? ¿Qué edad? ¿Están mirando? Estoy mirando Se lo han llevado todo, bro Los voy a raidear, pero mira Se va en barca, pero... Pero raidea Uno tieso A esos se han dejado algo por ahí en el agua Ya, no les coge todo ni de coña, bro Bro, los voy a raidear, pero... Pero vamos, Guille ¿Cómo han venido directamente a la puerta de la casa, tío? Si esos no eran los vecinos Está viniendo uno al fondo Bro, si está mi cuerpo entero Pues tienes uno yéndote, ¿eh? ¿Dónde? Por detrás de la casa de los vecinos Cierra, 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 cierra No, me ha tirado, bro Cierra tú, pulsando a E Qué buena, bro Lo tengo todo, por ochito, ¿eh? Las tarjetas, todo Qué buena, bro Qué buena, qué buena Lo voy a matar a ese, ¿eh? Espérate No piques, ¿eh? No piques Salgo yo Nah, dale, dale, dale Nah, nah No puedes matar Ya, lo hubiese matado de sobra, hermano Por eso haberle dado, tío Da igual Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Amado en el cinco Amado en el cinco Ábrale paz a ustedes Amado en el cinco Amado en el cinco Amado en el cinco Amado en el cinco Voy a matarlo a todos Amado en el cinco Amado en el cinco Amado en el cinco Amado en el cinco Amado en el cinco